Música Todo estará bien porque estoy aquí Yo te salvaré, debes sonreír Mientras sus poses se encuentren en mí El símbolo de la paz no se va a ir Seguir avanzando el porcentaje en un dos El progreso nunca acaba, y poderes ocultos Con el force es un dos Será que hay que proteger al mundo Fulcón, ¡nos tenemos juntos! No sé que no me pueda derrotar nada Solo es atacar pero esplotar como una granada Susentos heroicos no solo me dan arcadas Yo fui asaltado pero va a ser a patadas Katsuki, Baku, el number one, número uno Como yo no hay ninguno Tengo quiere ganarme pero esplotar lesbidos El cuerpo dañar, perforarle Piena, fuego, congela, quemo Bajo cero está este infierno Doble habilidad, el doble defenso Pero ya no más, más, daré más, más las llamas Pero demás van más allá, tranquilán Dos lados, derecha, izquierda Con la mente fría pero el corazón ardiendo Dos cómulas, un poco es fuera Graben el cero ante mi tacto pierde Pero pues quema, todo un despega Puede ser muy grave tenerme de fe Y es que si es por papá y no va a rendirme No, quiero ser como teco Ignorando el sentimiento de amor Mira que yo avanzo muy deprisa Con la ayuda de Estelón Tú no me puedes igualar Mira que ese tipo me ha quitado la sonrisa Cuando hizo que mi hermano tenga que renunciar Y es que por más que la vida te dé una paliza Si tienes que levantarte me lograron enseñar Por más que el tipo sea muy fuerte Yo voy a seguir luchando con todos mis amigos Hasta el final Eres la yo soy un escudo el más duro el más rudo Nunca fallo para un caballero los villanos Solo son baza ¡Equipo! Mi cosa y en la superación El ala sirven los poderes si no tienes valor Y yo seré más fuerte avance a la fuerza y sudor Porque la vida es dura pero más duro soy yo Todo se ha cubierto por yo ser mi electri mejor no Porque si me quedo tonto A ver en peor hay que buscar cuando atacar pronto No conozco a nadie que esté tanto en tensión Yo soy Charles Ball La canción la rompo por mi voltaje alto Por mi power asombro Y ahora si es hora de muestra mi don Con electrificación dos millones de voltios Quiero, quiero, voy lista Miedo cero Realista pero su amistad Quiero las vidas a la vista primero Si puedo salvaguardar a una persona Te paré por la zona El miedo no nos controla Pues no estamos solas Tememe más a mí que a mi veneno Llenos es el arma más peligrosa de todas Siente los latidos de mi corazón Sentirás un sismo tras la amplificación Ones sonicas puedo escucharte Son de un espía en mis auriculares Mi sueño de ser heroína me inspira El salvar a otros es mi melodía El rival no importa No hay mejor amigo que tu sombra Yo te cubro la espalda Estos trabajos negros Vemos que se estiven por encima No hay que el caído negro Vamos a su futuro Estas garras penetran en un problema Hijos de la noche Devorando el mal Devorando la luz en nuestra oscuridad Estreando extremidades yo lo puedo conseguir Te hablo Te escucho Te ataco Te pido Soy este pies y ya no puedes tú Para el que te enta el cruel Esta tentacón Puede mis habilidades de emisor y receptor Go Hora de show Octablo Ellos me echan una mano Yo les prestaré sin brazos Todo por lo que quiero Ya que no tienen un reemplazo Creación Mi único límite es mi imaginación Intentando y siempre Tienes pasos por delante Hasta lo inesperado Estaba dentro de mis cálculos Que cada movimiento es clave Estar preparados para ver estrellas Es mejor que corran Obran en bovisores Lumpar a todos con mi supernova Y no va a haber villano Que no está en el piso Oh, mercy Juro demostrar que a pesar de mi don Seré un heré con clase Y ahora volaré sobre ustedes Y será el momento De que sientan mi racionaje Diga al fin Yo, mi no he sido con el sido breakdown Seré una fiesta divertida Así que vengan Si Esa que el miedo se disuelva No dejes que te tiemblen las piernas El camino para ser un héroe Es muy resbaladizo Pero yo me deslizo en el piso Cuida a tu mentor un aviso Me estoy a mover muy bien Eres poco preciso El héroe dulce No tengas temor Lo siento es mi cara No ha sido mi don Mi sugar punch Mi fuerza incrementará Un poco de azúcar ¡Hap! Soy Sugar Man! El as más temero Maestro repostero Volteo las masas Más rompo cemento Mi fuerza no se compara A pesar de mi nombre Tu derrota va a ser amarga Con las tres marciales El estilo de Bruce Lee Lalo con mi cola pues podría ser tu fin Hey man Cuando esté en la escena ya no teman Verán que tus puños como el fuego queman Que mal cuando giro llego tus urbellinos Puedo ser enemigos Quedan detenidos Gane con mis tiros de cola lanzante Lalo con mis amigos la victoria es aplastante Las chicas están en el baño Voy a hacerla ya 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 Puesto camino y claro Pueden llamarle misión primordial Dejamos a las chicas para después Primero hay que cumplir la misión que se otita Solo hay un héroe que lleva puestas las pelotas Ni noru mi neta Soy Paynegan Soy el rey con mis trampas Ser estrella con mi tape Do the paste o descaras Ahora puede que mis compañeros me adelantan Pero pronto seré conocido Cero hanta Caerán ante el tape shop Torrey Dentor Mi trabajo en equipo siempre es perfecto Generando barricadas Proteger a mis nakamas Dando oportunidad a vencer enfrentamientos El problema es que será mamá para siempre Ahora se lo debo hablar mucho Más fuerte Llevar a los animales y a los insectos Con donde salvarlos Afronto mis miedos Y besa besa Vecinándose la bella Sabes que ataca es clave Ella fue metada al aire Por la naturaleza que ya lo intimida A menos que su voz haga una estampida Casi no me ves aquí estoy He estado aquí todo el tiempo Eso es lo que no solo llama la atención Seguro que estás solo Piensas en voz alta Y estoy escuchando a tu cuerpo malvado en un rincón Así mejor Admiro a la gente transparente Pues brillan más que el sol Serás una ofrenda para anular Con toda mi fuerza tu oscuridad Con mucho que duerma voy a luchar Mis vendas son un vendaval Individual De clandestino ser profesional Tengo un motivo para no salvar A todo este mundo del mal Junto a la clase 1A